¿Cuál fue el primer partido? Estamos tratando de ajustar cada detalle. Definitivamente el carácter, la verdad que no bajar los brazos a pesar de que estábamos un poco abajo, la verdad que ellos tuvieron una noche muy impresionante, tiros de 3 puntos, pero bueno, pudimos sostener el resultado y luchar hasta el último momento.